¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal, estamos en Clash Royale. Bueno, no sé si os lo dije ya, que os preguntasteis que por qué estoy aquí, es porque a veces grabo vídeos desde mi casa. Creo que os lo dije en el vídeo de ayer, pero bueno, por si acaso os lo repito. Ahora mismo estamos viendo una selección en Clash Royale de lo más curiosa y se ve perfectamente en el juego. Estamos en un momento tan raro que ahora mismo esto es viable para ganar partidas. A ver, cuando digo que es viable me refiero a que se puede ganar partidas con ello, porque al tener dos evoluciones y poder clonar y meter espejo, se pueden hacer cosas muy chulas. Evidentemente, nunca va a ser un mazo tan bueno como cualquier otro mazo que pueda haber en el juego competitivo, como por ejemplo el mazo con el que jugamos ayer. Lo cual no quiere decir que no sea un buen mazo, nadie está diciendo eso. Pero sí que es verdad que evidentemente, y como es lógico, entendemos todos que hay mazos mejores, ¿verdad? Creo que es algo evidente. Pero antes nadie se plantearía que se podría ganar con un mazo de, yo qué sé, 3.8, 1.8 de elixir. Vale, perdonad que no estaba bien ajustada la cámara y la estaba toqueteando. O sea, nadie se plantearía que se pudiera ganar con un mazo de, ¿de cuánto? De 1.8 vale este mazo. Sí que la verdad que el mazo más barato del juego creo que es 1.6 o 1.7, no estoy seguro. Pero ganar con un mazo de 1.8 es como, ¿estamos locos o qué? Hombre, no es que... Voy a decir una cosa también, os digo, mala suerte. Pero no es que el gigante eléctrico sea lo mejor, ¿eh? La verdad. No es que el gigante... Vamos a ver qué tal los esqueletos evolucionados contra el gigante eléctrico. Porque entiendo que deberían salir todo el rato, ¿no? Porque cada vez que mueren se duplican. Pues no está tan mal. No está tan mal. Si cada vez se duplican, no me disgusta el tema. A ver los rompemuros, Evo. Si los clono... Los clono normales, pero... La torre esa... La torre esa está pillando, ¿eh? Cuidado. Si le ganamos... Es que si le ganamos al gigante eléctrico con esto... Demostraremos que Clash Royale está roto. Ahora mismo el juego está roto. Está totalmente... Sin sentido desbalanceado. El rival tiene tronco. Pero es que a los rompemuros evolucionados el tronco no les afecta tanto, ¿eh? Tiene tornado también. Molesto el tornado. No os voy a decir yo que no. Claro, ahora le meto unos rompemuros al 13. ¿Qué pasa? Y le meto una furia. En plan buen rollo. Que nadie se la espera. ¡Bomba! Los esbirros muertos. Los esbirros muertos. ¡Hala! Ahora monta y pedaleda. Aparte, lo que estoy haciendo ahora... No sé si os estáis dando cuenta, pero si no os lo digo yo. Es meter tantas cartas... Que le obligo al rival a tener que gastar todo el rato cosas... Para que no pueda jugar el gigante eléctrico. Claro, si juega el gigante eléctrico, pues tengo un problema. Pero si no le dejo gastarlo y le obligo a estar... ¡Pum, pum, 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 pum! Pues llegará un momento que me va a reventar la cabeza. Porque al final con el monta y eso... No creo que pueda defenderlo. En algún momento, pues simplemente... Me va a partir en dos. Así que bueno. Es un poco lo que hay. No podemos hacerle nada a ese hecho. Es un hecho... Irremediable e irrefutable. Aquí hay que meter furia, ¿eh? Aquí hay que meter esto. No he llegado a pegar, creo. Sí, se ha llegado a pegar. No me disgusta nada este pus, ¿eh? Si consiguiese llegar con alguno... Uf, eso está guay. A ver, no he perdido la torre de la derecha, ¿eh? Cuidado con eso. No he perdido la torre de la derecha. Si consigo que no la tire con el monta... No la tira. No la tira. Madre mía. Madre mía. Monta y pedalea. Chavales, a ver si se juega Clash Royale. A ver si aprendéis. Que estáis todos los días quejándoos que este juego es difícil. Este juego es facilísimo. Lo que pasa que no sabéis cómo se hace. Madre mía, cómo hemos defendido ese monte. No me lo creo ni yo, ¿eh? También os lo digo. O sea, es un poco ambeliva. Lo que acabamos de ver no pasa todos los días. Pero hemos ganado. Yo os dije que el juego estaba tan roto que ahora mismo se puede ganar con esto. A ver, hemos sufrido. Como cerdos. Las cosas como son. Lo hemos pasado mal. ¿Pero hemos ganado o no hemos ganado? Pues ya está. Yo, a los hechos me repito. Está por tronarte todo eso, ¿eh? Buen daño así para empezar. Lo que pasa que, claro. A ver ahora quién se defiende a ese gigante, ¿sabes? Golencito de hielo por aquí. Metemos esto. Rompemuros por meter un poco de presión. Principito. Bueno, es molesto, la verdad. No te voy a decir yo que no. Digo que va a estar flechas el rival, ¿eh? Tiene cañonero. Estás fuerísima. Tiene cañonero, chavales. Tiene cañonero. Está muy fuera, está muy fuera. No, no, tiene cañonero, olvido. O sea, no va a defenderme en ningún momento. Mete una furia a esto. Me mata el primero, pero el segundo pega. Los murcielaguillos también. Venga, hasta luego. O sea, le ha tocado a este pobre humano jugar con cañonero. La verdad que es mala suerte para él. Contra mi mazo, que lo único que tiene en su unidad es pequeñas tocapelotas. Vamos a tirar... Voy a tirar clonación, ¿por qué no? A ver si así consigo que llegue. Yo creo que se habrá rendido, ¿eh? Si pega a un esqueleto, ya sabéis que es partida. Se ha rendido. Lo hemos mandado al pozo. Hemos hecho que alguien se rinda con este mazo. Nah, es muy loco. Y ahora, los esqueletos evolucionados... Cuando consigues que golpeen, es la tropa más satisfactoria del juego. Ahora bien. Cuando te golpean en contra, al revés. O sea, ahora mismo cuando lo haces tú, es como... ¡Uf! Un orgasmo de placer. Cuando te lo hacen en contra, no muera nada. ¿Nos tocará cañonero aquí, chavales? ¿Sandita en apuestas? ¿Por qué? Porque me hicieron aquí la princesa, sin ningún tipo de sentido, la verdad. Las cosas como son. Y eso hace que no nos toque. Estamos solo conscientes de que van dos de dos, ¿no? O sea, no soy yo el loco. Digo por si no se habéis enterado. Dos de dos. Dos de dos partidas. Tómatelo como quieras. Yo, a los hechos, me repito. Esta partida, ¿ves? Por ejemplo, ya el rival me ha venido tryhard. No, no es que me venga tryhard, pero tengo un ciclado rápido. Y cuando me juegan un ciclado rápido con este mazo, tengo problemas. Y se nota, además. Uf, y aparte bastante hechizo, por lo que veo... Nada, nada, quita, quita. La furia para matarlo todo. Y de paso pegar con un rompemuro. Me sale un poco a cuenta. No mucho, pero bueno, un poquito. Vamos a meter a dos murcielaguillos aquí. Ciclamos esqueletos para tener la evolución ya. No sé, no me convence mucho el tema, pero bueno. Acá está bola de fuego. ¿Vosotros creéis que si meto... Esto aquí así y le chuzo una furia, tendrá tronco o algo así? No creo, no. Me escapo, ¿eh? He pegado, he pegado. Hay que calcularlo muy bien. Ya está. Lo he calculado, perfecto. Por mucho que la lanzafogos mate, ese lanzarrocas está muerto. Y aquí nos activamos tranquilamente torre del rey, que es un plus añadido muy importante para mi mazo. Activarme torre del rey en mi mazo es súper importante. Vamos a ver si esos rompemuros pegan. Vale, perfecto, no han pegado. ¿Por qué perfecto? Bueno, porque la idea... Hay que dejar que eso pegue, ¿vale? La idea es hacer algo tal que así. Rompemuros al trece para que los tenga que defender fuerte. Y ahí estamos. Y llegamos a pegar. Hay que ir pegando poco a poco. La partida de momento... Se está saliendo bien. Sorprendentemente. Muy sorprendentemente. Lo que pasa es que él lleva un ciclado rápido también. O sea... Al llevar el ciclado rápido también se me complica un poco la partida. Si mato a ese cañón... Ahí voy, ¿eh? Aunque tenga tronco, llego igual. Vale, he tenido que gastar bola de fuego bien gastada. Vamos a aprovechar que está la furia ahí. No ha llegado a tiempo. ¿Qué tienes ahora? No es suficiente. Pega en los dos. Uf, hasta el hueque. Vale. Metemos esto primero. Esto segundo. Aguantamos un poco. Aquí va furia. Esto aquí. Esto allá. Esto aquí. Esto acá. Esto aquí. Esto acá. Vámonos esqueletos, por favor. Que la princesa me está orientando la torre. Gracias. Vale, me ha costado mucho defender esto, ¿eh? Me ha costado mucho, mucho. Pero hemos defendido. Así que nada que decir al respecto. Vale, eso muerto. Vamos a meterle esto para pegarle a todo eso. De hecho voy a meter otra. Que las niñas pillas me molestan, pero lo demás tampoco me molesta demasiado. De hecho ahora... Si meto aquí una furia, ¿qué pasa? La verdad que pasar por pasar no pasa nada. Ahora no creo que la gane, ¿eh? Porque con lo que tiene... No sé cómo voy a llegar a la torre. De hecho es que creo que no puedo llegar. O sea, no me veo llegando a la torre, vamos. A ver si consigo duplicar. No, no lo he conseguido. Tengo un problema aquí, ¿eh? Vale. A ver, esa torre no está muy tocada, así que es un problema medias. El problema principal lo tengo con... Con la izquierda. Bueno, con la izquierda y con que no llego a la torre. Eso es otro problema añadido. Porque yo la derecha la defiendo, tengo mucho margen de maniobra. Mucho, mucho margen, pero... En las otras no. Bueno, esto hago así, y así, y ya está. Pero la otra torre va a caer. Sin que yo pueda hacer nada. ¡Corred! ¡Corred, pequeños! Un minuto, ¿eh? ¿Podría aguantarla por tiempo? No creo, ¿no? Así, a priori, diría que no. ¿Ve? Nunca se sabe. Vale, ya he tirado los pillos también en la otra línea. Bueno, yo voy llegando, ¿eh? Poquito a poco, chavales. Pero poquito a poco se hace el camino. Poquito a poco se hace el camino. Quedan 28 segundos. No, no peguéis. Creo que es suficiente ese daño. ¡No! ¡No hagas eso! No, es que no llego, chavales. No llego. ¡Mira lo que tiene! Pero si lo tiene todo. Lo he aguantado como he podido. Ha sido una partida guapa. Lo que pasa es que... Lo que tiene... Como para llegar, ¿no? Cañones, princesas, lanzafuegos. Yo tengo que tirar dos furias para llegar. Bueno, ha estado muy cerca. Fijaros. Vamos a haceros una idea de cómo está el tema. Y hemos dejado la partida a un pelo. O sea, estoy flipando ahora mismo, chicos, con la situación de Clash Royale. Es una broma. Yo creo que va a cambiar dentro de poco, ¿eh? O sea, creo que va a cambiar. Soy pintero al 100%. Creo que va a cambiar. No puedo deciros nada más. Pero tiene que cambiar ya porque ahora mismo el juego está roto. Pero bueno, chicos, espero que hayáis pasado un buen rato, que es lo más importante. Que os entretengáis un poquito. Vamos a subir a las 9.000 copas seguramente mañana haremos un directo. Y si no, pasado, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Como siempre, si es como les agradece. Os quiero, os adoro, os compro loro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós.